Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a La Cocina Lista. La receta de hoy es un claro ejemplo de que comer vegano no consiste en ponerte por delante un plato de lechuga o espinacas, para quien todavía crea que es así. Porque por supuesto se puede comer de todo y muy variado. Hoy preparo salchichas veganas que podréis usar para hacer perritos o ponerlas directamente en el plato con patatas fritas o verduras. Estas salchichas son muy fáciles de preparar, tienen mucho sabor, son ricas en proteínas y más sanas que las que se puedan comprar en cualquier tienda. Si queréis saber cómo se hacen, no vayáis porque comenzamos ya. La Cocina Lista 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 de café. Para mí esta especia es muy importante en la receta porque ayuda bastante a conseguir el sabor característico de las salchichas. Y el gluten de trigo, para quien no lo haya comprado nunca, se suele encontrar en grandes superficies, en hipermercados y en herboristerías. Si no hay donde vivís, pues no os preocupéis porque os dejo un enlace para comprarlo online en la cajita de información. Y esto es todo por hoy. Si os han gustado las salchichas veganas, dadle a me gusta y si aún no lo habéis hecho, suscribiros para no perderos ninguna receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!